factorizar tres x más dos que multiplica al otro valor y al otro pero la lo importante de todo esto que es factorizar profesor es llevar lo que está sumas y restas en factores llevarlo a una multiplicación todo perfecto decir solución para factorizar uno de los métodos más prácticos es buscar los términos comunes es decir el máximo común divisor lo que yo veo profesor que el término común para todos es el primero que acá estamos tres x más dos voy al otro igual acá tengo tres x más dos voy al otro y acá tengo tres x más dos perfecto y ahora como es término común tres x más dos y ahora ponemos profesor los siguientes si tengo esto y saco lo que me queda de primer es x más y menos z si de acá saco se sobreentiende que todo número está multiplicado por uno entonces menos uno menos uno por él que era el mismo valor saco este valor me queda menos x más y menos ahora trabajo profesor la parte de sus paréntesis si fuera del paréntesis hay signo positivo o no existe se sobreentiende que positivo acepta los signos internos de cada uno más más menos menos uno si hay signo negativo fuera de un paréntesis cambia los signos internos este es más se vuelve menos este más se vuelve menos este menos se vuelve más y ahora lo minimizo el proceso y digo x menos x se anula y más y menos y se anula y me está quedando menos uno más uno se anula y me queda profesor tres x más dos y acá queda menos y que lo pongo adelante y esto sería la factorización del valor dado esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada a y porque y y y y y y y Gracias por ver el video